Sí, este año realmente nos hemos preparado de una manera especial para Navidad porque, bueno, he llamado a un maestro panadero que nos enseñó una técnica de masa madre para los pan dulces así que esa es la novedad, digamos, los pan dulces de masa madre que están muy de moda así que están muy buenos los pan dulces, tenemos el tradicional que tiene pasas, frutas y nueces tenemos el de chispas de chocolate el de coco y dulce de leche que es la novedad que como él nos decía que es una propuesta muy linda para la gente joven que por ahí no les gustan las pasas o los chicos, qué sé yo y bueno, y el de frutos secos que tiene nueces, almendras y maníes Exacto Todos los pan dulces tienen una cubierta de macaronada que también es nuevo, que se cocina junto con el pan dulce es un crocante azucarado que contiene, digamos, el de coco y dulce de leche contiene coco después los demás contienen maní, el de fruta tiene fruta le da un saborcito especial, realmente es muy rico, muy vistoso y los pan dulces vienen envueltos en su bolsita de celofán con un lindo moño, una etiqueta, sirven para regalo, el que quiera hacer algún presente tanto los pan dulces como los budines sirven como regalo y también para el que quiera llevárselo como opción de regalo personal o empresarial tenemos unas lindas bolsas adornaditas como para la ocasión o sea que sale de aquí ya derecho para poder regalarse, regalar a alguien yo pensaba mientras hablábamos en esto de lo importante que es a veces buscar un profesional en la materia como este maestro porque hoy por hoy Viviana, en internet uno puede sacar cualquier tipo de receta pero hay cuestiones básicas y muy importantes que tienen que ver con los secretos con los secretos, sí, este maestro lo que nos enseñó es la técnica la receta es mi receta, la que yo tenía el año pasado pero la técnica es muy importante porque, viste que el que sabe, sabe y no es lo mismo buscar en internet a alguien que te diga que a alguien que viene que te dice con tu batidora, con el horno que vos tenés, lo que tenés que hacer, cuánto dejar es muy importante y la verdad que los resultados se ven exacto, hay una apuesta de parte de ustedes como digamos comerciantes de nuestra ciudad de hace años, de poder fecha a fecha ir renovándose, ir incorporando propuestas distintas sí, 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 siempre uno trata de renovarse, de mantener la calidad y aún mejorarla como en esto de los pan dulce, que yo notaba que había algo que me estaba faltando así que bueno, hemos logrado un excelente pan dulce a un muy buen precio con mucha fruta, son bien rellenos, así que están muy buenos bien, pero no solamente vamos a tener pan dulce para esta navidad sino también hay propuestas en lo que es salado y dulce diferentes a estas bueno, tenemos el tradicional budín inglés, de frutas, pasas, fruta brillantada nueces, cascaritas de naranja, los pan dulces también tienen cascaritas de naranja tienen cereza, tienen quinoto, bien frutados son y el de chispas de chocolate para el que no le gusta la fruta, ¿no es cierto? y después tenemos también el de zanahoria, el budín de zanahoria que realmente es un éxito estos días que estuvieron probando la gente, les encantó el budín de zanahoria navideño que aparte de todos los ingredientes que contiene, que es muy sabroso, es muy especiado le agregamos las frutas brillantadas, los quinotos lo hace un budín muy húmedo, tierno y muy sabroso exacto, en relación a toda la propuesta que es para la mesa salada, ¿qué opciones tenemos? para la mesa salada tenemos bocaditos de copetín también, que son muy ricos, son muy buscados los bocaditos de copetín toda la sandwichería tenemos de jamón y queso, triples de jamón y queso el triple de pollo, el triple de palmito me está faltando el de roquefort con nueces y el de verdura, ¿no es cierto? esos son por encargue, todo lo salado es por encargue anticipado así que si quieren ir llamando al 421 900 me van llamando y van reservando y después también tenemos piononos piononos arrollados que en esta fiesta es una buena propuesta porque como no queremos andar cocinando generalmente la gente prefiere una mesa fría entonces el pionono también es práctico el pionono de atún, de jamón y queso y de pollo y después las empanaditas de carne, de jamón y queso las capresas que son de muzarella, tomate y albahaca esas también vamos a hacer por encargue también ¿en qué hora van a estar abiertos? todo el fin de semana abiertos sábado y domingo de 8 a 12 y media a 1 y de 4 de la tarde de 4 y media hasta las 9, 9 y media el domingo yo me imagino que van a estar todos los negocios abiertos así que la gente va a salir el que quiera pasar por ahí para ir buscándose su pandul el 24 también va a estar abierto de 8 a 1 y de 4 a 8 y media de la noche que después ahí a partir de las 7, 7 y media entregamos todo lo salado para que esté todo recién hechito seguro muchísimas gracias como siempre y va a haber seguramente algún sorteo así que claro, que es el extra ese siempre, ¿no? siempre hay algún sorteo premiando a la gente que nos elige así que que vengan y se pueden ir anotando